Buenos días, soy Manuel Curtogracia, propietario del criadero de presas canarios Iremacurtoquenels, Tenerife, España. Ayer me llamó un amigo por teléfono al que conozco hace muchos años y hemos hablado con alguna frecuencia a lo largo de esos años con respecto al perro de presa canario, la cría, la selección, el prototipo racial, lo que yo estoy planteando siempre. Entonces él me dice, me dijo que ¿qué es lo que más me preocupa a mí como criador de presa canario? Bueno, pues de cara al futuro, me dice a mí. Bueno, de cara al futuro, pues nada, vivir el presente con un proyecto claro, porque si no, no hay futuro. O es un futuro incierto. Entonces yo le hablaba de la coherencia, ser coherente. Cuando hablamos, por ejemplo, del perro de presa canario y del estándar, del comportamiento, pues yo le decía que es muy importante el prototipo racial, lo que se llama el estándar del animal, pero siempre tenerlo clarito, siempre, no cambiar. Aquello que me decía, bueno, que dijo en una carta que me mandó hace muchos años, que está incluida en mi libro del 91 Clemente Reyes Santana, ¿no? Cuando hablaba de Manuel Martín Betancourt, del club y tal, dice que están adaptando el estándar a lo que les va saliendo. Hombre, porque no tenían los conceptos claros, pero también eran unos años difíciles porque se estaba empezando. El mayor problema es cuando van pasando los años y más años y sigue habiendo esa falta de constancia en los planteamientos, en el proyecto Raza. Eso es muy triste, es muy triste. Entonces, claro, van pasando los años, van pasando generaciones de perros y estamos, pues, que si unos salen de una manera y otros salen de otra porque no hay realmente una congruencia, ¿no? Hay que ser consecuencia con lo que uno plantea y llevarlo a cabo. No se puede estar improvisando todos los días, a ver qué es lo que sale y a ver si esta vez funciona. Eso es muy triste, o sea, eso conduce, pues... Entonces, el estándar de la raza, a mí me da la impresión de que, por más que insistimos en ello, no se tiene mucho en cuenta. Y voy a centrarme en las distintas tendencias que hay y que se han metido en el perro de Presa Canaria. Y, bueno, se han metido. Están aprovechando, como he dicho tantas veces, incluso en estos últimos vídeos. Hay personas que, por cuestiones de tipo económico, más que otra cosa, o sea, han descubierto que eso puede ser un medio de vida, un modus vivendi, pues criar Presa Canario, tengan o no tengan que ver con el perro de Presa Canario. Claro, esas personas al estándar, pues, se las trae al pairo, o sea, que no se preocupan demasiado. Sacan unos perros de tipo Presa y los presentan como perros de Presa Canarios y luego, pues, los van vendiendo, cosa que me parece muy bien. Cada cual puede vender lo que quiera. Criar y vender, si se los compra, pues me parece muy bien. Nada que objetar. Y a veces, pues, a lo mejor sacan perros buenos o no tan buenos o malos. Entonces, claro, yo tengo aquí unos apuntes porque, claro, si no nos centramos va a ser bastante difícil, ¿no? Por ejemplo, hay criadores en la península, en España, y ya eso se ha ido extendiendo, como ya he venido denunciando durante años, de los pseudopresas canarios, que no son perros de Presa Canarios, aunque les llaman perros de Presa Canarios. Vuelvo sobre lo mismo. Atlas Asio, el criadero de perros de Presa, de tipo Presa, que esos no eran perros de Presa Canarios, este señor, que ya murió, ya murió y que en paz descanse, o sea, yo no tengo nada, ninguna animadversión, tuve nunca jamás contra esa persona, pero simplemente voy a hacer un análisis como ya lo he hecho un poquito así por encima de esa persona. Entonces, Asensio, este señor de Madrid, que criaba perros, que le llamó perro de Presa Canario, pero yo ya en alguna ocasión lo publiqué, lo escribí y se publicó que eso no eran perros de Presa Canarios y por más que se empeñaran y aprovechaban el tirón del perro de Presa Canario, entonces sacaban, cruzaban Mastín Napolitano con American Stafford, con American Pitbull sobre todo y con alguna otra cosa que encontraban por ahí y allí en Madrid pues sacaban esos perros. Los peleaban también y bueno, y así le cerraron aquello, se lo precintaron y al final acabó en la cárcel por razones que parece ser que no solamente tenían que ver con los perros y peleas, sino por otros motivos, que no lo sé, porque yo no sé exactamente qué es lo que ocurrió. A mí me llegó algo y estuvo muchos años en la cárcel y bueno, y luego salió y no sé si lo volvieron realmente a la cárcel, no lo sé. Bien, entonces este señor tuvo seguidores, seguidores, tuvo seguidores y claro, estos seguidores pues también empezaron a criar algunos de ellos, bueno, todos ellos que fueron más de uno y más de dos, pues le llamaban perros de Presa Canario nada más empezar siguiendo la escuela de Asensio y realmente eso no tenían que ver con los perros de Presa Canario, no, nada, era otra cosa, unos perros que sacaban ahí en la península, en Madrid y en otros sitios, en Castellón de la Plana, por ejemplo, había otro señor que estuvo aquí hace muchos años y yo también le hablé claro y no le gustó, además se me presentó aquí sin previo aviso, cuando oigo ladrar a los perros, ese señor ahí plantado y con sus propias ideas y bueno, y en posesión de la verdad, pero claro, no hay que ser canario para criar presas canarios, sino criar con perros que tienen orígenes en Canarias, no que yo estoy en la península, como lo he dicho tantísimas veces, o en Francia, o en Alemania, o en Estados Unidos, o en México, cruzo ciertas cosas, ciertos perros y a eso le llamo perro de Presa Canario, no le llame usted perro de Presa Canario, el Dogo Argentino tuvo un origen y no hay quien lo discuta, y cualquier cruzado de Dogo Argentino ya no es Dogo Argentino, será otra cosa, un mestizo con Dogo Argentino, bien, entonces, eso ha estado pasando y está ocurriendo, están criando como perros de Presa Canarios que no son perros de Presa Canarios, ¿qué ha ocurrido? Desde hace años, desde que empezaron estas personas a criar este tipo de perros, su tipo de perros, pues no se apuntaron al Alano Español porque podían haberse alineado con el Alano Español, pero no, Asensio no estaba en el tema del Alano Español, a sus manos llegaron un perro, dos perros de Trerife, del Doctor Murube, el perro Guanche y bueno, cuando estábamos en la primera fase, pero él se quedó en eso, luego metió sus cosas y ya está y punto, a mí no me visitó nunca ni este señor, yo no sé, probablemente nunca estuvo en Canarias buscando perros de Presa Canarios, para nada, me parece que no, igual sí, pero me parece que no, quien vino fue otras personas de la escuela de Asensio, bien, pero se llevaron algo, compraron perros y se empeñaron en sacar perros de Presa Canario, pues yo digo que no, que sí, y yo tengo noticias de que algunos de ellos pues tuvieron relación con Chirac, por ejemplo, amigo mío, que tenía, ha criado perros, él nunca se ha llevado por el estándar, él nunca se ha llevado por el club, él no se ha llevado por nada, pero siempre siguiendo un poquito lo que se movía por aquí, pero nada más, eso fue todo y además las pretensiones de Chirac pues no era el estándar ni nada de todo eso, luego, bueno, se fue arrimando un poquito, hablando también de selección, pero sin los conceptos claros, me parece a mí, al margen de que él sacara algunos perros de origen y de Macurto en buena medida, ya lo he planteado últimamente, pero que luego ha seguido sus derroteros a su manera y bueno, y ahí va, entonces, claro, en la península, en la España peninsular, en la zona de Castilla, Madrid, principalmente, Asturias, empezaron con lo del Alano y vuelta con lo del Alano y recuperar el Alano, pero ellos eran muy conscientes de esas personas, Carlos Contera, Alejandra, Manuel Salcimón, eso lo saben, además son veterinarios, estudian veterinaria, tienen sus años y saben que yo no estoy mintiendo, que los Alanos se extinguieron y desaparecieron y luego, bueno, pues empezaron con lo de los Alanos y asunto terminado y vuelta con lo de los Alanos como si los Alanos existieran, se publicó un libro sobre los Alanos hablando de los Alanos, poniendo fotografías de Alanos y luego fotografías de los nuevos Alanos que no tenía nada que ver y todo eso no tenía ni pies ni cabeza, o sea, en la península había fotografías de Alanos y mucha documentación con respecto incluso cuadros de pintores famosos, del perro de toro, de los perros que echaban a los toros, de los Alanos y bueno, pues eso cogieron y dijeron pues Alanos, bueno. Aquí en Canarias se pretendió, ya lo he planteado muchas veces, aquí en Canarias se pretendió lo mismo, los del club oficial y de Gran Canaria también, cada cual por su lado, como que se estaba recuperando, que habían habido las prohibiciones de peleas pero que quedaron restos y después se decía que se estaba recuperando y eso fue en ambos bandos, tanto en Gran Canaria como en Trenife, principalmente en Trenife y los demás siguieron el ejemplo en Gran Canaria, pero eso no tenía ni pies ni cabeza, lo mismo que en la península, en la España peninsular no tiene ni pies ni lo ha tenido nunca, ni pies ni cabeza, lo de los Alanos porque estos son otros Alanos, otra cosa que le llaman Alanos, Alano español, vale, muy bien, a mí me compraron, intentaron mandarme Alanos de eso que llamaban Alanos hace 40 años que eso que eso ni eran Alanos ni eran nada, eran unos mesticillos ahí que no valían un duro, que no había selección, no había raza, no había de nada, bueno, y entonces yo vendí con los años vendí perros a la península de presa de los míos y eso después allí se le llamó cruzaron y se le llamó Alanos, no vamos a decir quiénes porque lo podría decir tranquilamente y es más por carta, por teléfono se me pidió también hacer intercambio de aquello con lo mío y claro eso no yo nunca entré a ese trapo como se dice en términos taurinos porque no yo tenía los conceptos desde mi punto de vista claros de lo que yo pretendía que era el perro de presa canario por ser de Canarias y eso era a mediados de la década de los 70 no antes no antes aunque yo tenía el Bob y la Piba como ya lo he dicho por escrito y en vídeos constantemente el Bob y la Piba antes de irme a Venezuela luego regresé a Venezuela lo recuperé y ahí empecé y la primera camada fue Bob y Piba en el 77 luego Felo y Contamay y el Gruñón y todo aquello que ya se conoce y hasta nuestros días pero yo nunca me he aprovechado de ningún movimiento simplemente en mi cabeza pues saltó esa lucecita se encendió esa lucecita del perro de presa canario ese perro que yo fui descubriendo como he ido relatando que ya no existía por más que yo busqué quitando la palma no existía y en la palma tampoco existían y ahí empezamos bien pero luego en esas mismas fechas fue lo de los alanos en la península en Castilla sobre todo y Asturias y por ahí y sí la parte de Burgos y eso entonces claro eso es el alano español entonces estas personas que crían desde hace unos 20 años 20 y pico pues le llaman no alanos españoles porque no se unieron a ese grupo porque no entraron en esos planteamientos perros para los toros para el campo para el jabalí todo eso y se arrimaron por la influencia de Asensio pues a Canarias cuando no tenían nada que ver con Canarias su mentalidad ni sus planteamientos ni nada entonces ellos siguen con eso de los pero sus perros no tienen nada que acrediten que son de Canarias porque por ejemplo los criadores de España de cualquier parte de la península y de Canarias que se afiliaron al club del club oficial pues pueden acreditar que sus perros sí son perros de presa canarios ¿por qué? pues porque se nutrieron de perros que iban generándose aquí y de aquí se llevaron para allá y para el extranjero para el extranjero bien entonces esos eran perros de presa canario y los míos aunque yo no pertenecía al club pero no cabe la menor duda de que mis perros eran perros de presa canarios y de que de esos perros se suministraron todos los del club todos todos sin excepción porque es donde empezó toda la movida del perro de presa canario los demás se fueron agregando se fueron sumando pero ahí está y si no miren la página web mía donde aparece aquel artículo extenso con las genealogías y faltan datos que se podrían aportar faltan más datos pero que es sobre lo mismo cuál es el origen de los perros de presa canarios de Tenerife que de eso ha ido mucho con los años a Gran Canaria bien entonces claro esta gente de la península de la zona de Castilla de por ahí no se unieron a los del alano español sino al perro de presa canario sin ser perros de presa canarios lo cual no quiere decir que algún perro de aquí de las islas canarias haya ido a parar a sus manos que me consta que sí pero la mayor parte de ellos no se han originado en canarias y eso se ha estado exportando por ejemplo Paul Meyer de Alemania con la influencia de Rudolf Severin que lo he mencionado en el último vídeo si no recuerdo mal ayer concretamente pues Rudolf Severin para Rudolf Severin que estuvo aquí en un par de ocasiones y yo lo recibí aquí me llamó Manuel San Simón y me dijo mira Manuel que yo con Manuel San Simón no había tenido relación yo no tenía amistad él me llamó por mi actividad y tal igual me dice mira Manuel que va a ir por ahí un amigo no que estaba en su casa en Madrid Rudolf Severin alemán que hablaba perfectamente español que era una autoridad en perros era un gran experto y que si yo lo podría recibir aquí en Trenice yo le dije que sí que no había ningún problema Rudolf Severin vino aquí pero no vino solo vino con otra gente de Alemania pero él venía como experto como entendido pero como vino vino ya con ciertos conceptos que le había metido en su cabecita Manuel San Simón y Manuel San Simón como yo publicé en su momento y lo digo con todos los respetos no ningún tipo de animalversión y yo él estuvo aquí después estuvimos juntos fuimos a las palmas de Gran Canaria lo he planteado por artículos crónicas diríamos no y luego por vídeos entonces Manuel San Simón eso se lo metió en la cabeza de que estos perros eran de los alanos y a mí me lo dijo en el avión ya lo tenía claro no habíamos llegado todavía a Gran Canaria al parque Doramas que es a donde íbamos porque allí se celebraba una exposición canina de los principios aquello todavía no tenía entidad propia ninguna bien y entonces pues yo le dije que no que no tenía nada en el avión que esos perros de aquí era una cosa nueva que estaba incipiente que se estaba empezando que ya lo verás le dije yo a él bueno pero ya Rudolf Severin vino con esos datos en la cabeza y ya no hubo quien lo apeara de eso y eso que yo aquí en Trenife lo atendí estuvimos hablando largo y tendido porque él hablaba perfectamente español sabía de perros pero sabía de perros lo que sabía pero no sabía de lo que no sabía pero él venía con unas ideas preconcebidas que se lo había inoculado Manuel San Simón eso no es ni bueno ni malo es una realidad que ocurrió así y luego en Gran Canaria también le presenté gente que fuimos a una exposición y lo relacioné con personas de allí y bueno y él se sentía en su salsa pero con ideas preconcebidas claro Manuel San Simón no estaba en el tema pues no estaba puesto en el tema que esto era algo que se estaba gestando y yo lo había publicado en mis artículos y apareció en el 91 pero bien detallado o sea que eso no eran alanos ni tenía nada que ver con el pasado de los alanos ni los perros de toro de la península ni nada todo eso pero a mí no me hablaba de toro sino de perros de toro sino de alanos bueno y yo intenté convencerlo ante la evidencia de que eso no tenía nada que ver bueno pues no recuerdo si en ese primer viaje o en un segundo viaje Paul Meyer venía con él era un muchacho joven venía con otra no lo puedo asegurar pero sí que es de la escuela de él en buena medida me parece a mí me parece a mí igual estoy equivocado y quien vino también siendo muy joven era este ¿cómo se llamaba? Bob Gardner Stefan Baumgartner bien y este señor que luego vino aquí varias veces y venía con su con su vestimenta de tirolés con su cuchillo de monte aquí en la en la bota en fin todo mucho carnaval mucho carnaval mucho folclore foráneo pero lo traían aquí bien y entonces estas personas en Alemania pues fueron divulgando estos conceptos pero no la realidad de aquí sino ¿a qué voy con esto? pues que los alanos y los presas canarios y los cadabou o perros de presa mallorquín todo eso era lo mismo todo eso tenía el mismo origen pero eso si no estoy equivocado emana de Manuel San Simón de la época yo no sé lo que pensará al respecto Manuel San Simón hoy en día o de hace unos años de esta parte porque es un hombre mayor y habrá vivido otras experiencias y me imagino que será muy consciente de lo que aquí se ha estado cociendo desde el principio entonces estas personas en Alemania Paul Meyer el concepto que tiene de presa canarios es totalmente erróneo no tiene nada que ver con el concepto que tenemos aquí en Tenerife los aficionados que acatamos el estándar porque aún en el club oficial del perro de presa canario aunque ellos se hayan inclinado por las por las exposiciones no hayan seleccionado por funcionalidad no hayan seleccionado caderas temperamento pero sí que han seguido o sea han ido caminando buscando eso que se describe en el estándar aunque no lo se haya logrado es que tampoco lo hemos logrado nadie lo ha logrado de verdad ajustarse al estándar unos vamos más no solamente por la apariencia externa sino comportamental el comportamiento del animal como perro de guarda y defensa como perro de ataque que puede funcionar en la caza del jabalí pero que eso no lo hemos creado para la caza del jabalí que quede claro en Canarias no hay jabalí que hay que cazar y las vacas bastas en los perros de presa que nosotros estamos criando aquí no han tenido que ver con las vacas bastas esto ha sido algo que yo recogí que lo utilizaban en las entrevistas que yo hacía algunas personas pero que muchos de los que tenían perros de presa de aquella época de las peleas no tenían nada que ver con las vacas bastas nada lo de los perros de carnicero eso yo lo aprendí en los acuerdos y en las ordenanzas de Trerife pero cuando se perdió eso del perro de presa para los carniceros como se utilizaban los perros de presa que sí que se mencionan en los acuerdos y en las ordenanzas de Trerife y Fuerte Aventura bueno pues eso quedó en el pasado lo que pasa que uno yo concretamente que escribí sobre todo eso porque nadie nunca había escrito nada al respecto pues yo hablé de los perros de carnicero y hablé de todo eso porque eso yo lo descubrí en los acuerdos y en las ordenanzas pero realmente de mediados de los 70 para acá y en el tiempo de las peleas los perros se tenían y los seleccionaban como perros de carnicero pues probablemente no Juan el Marchante por ejemplo que negociaba que iba a La Palma y compraba reses y ese era su negocio y eran carniceros yo hablé con un nieto de él aquí que no sé si vivirá todavía probablemente no porque cuando yo lo visité era un señor mayor bien pues yo le pregunté por el abuelo de los perros y todo eso y la señora no sé si la esposa de este señor era la nieta o el carnicero no sé uno de los dos y ya eso era cosa del pasado yo les hablaba chino a estas personas ellos no habían vivido eso fíjense estoy hablando de hace pues que esta gente cuando yo los visité aquí en el mercado de la laguna que eran carniceros y estaban allí repartiendo carne expendiendo carne para la clientela pues ellos tenían idea y Polo Acosta no tenía ni idea de los perros de presa de carnicero y todo eso no esta literatura llamemos literatura porque yo lo tuve de los acuerdos de los cabildos y las ordenanzas donde se habla que se autorizaba para los carniceros y tal los tendrán atados con cadena y los soltarán para aprender las reses eso pasó a la historia eso dejó de practicarse hace muchas décadas de toda esta gente vieja que yo mayor de muchos años que han muerto ninguno de ellos lo había vivido entonces el perro de presa el enfoque que yo le di era para como perro de guardia y defensa y y los datos al menos en mi caso eran de esos perros y lo que hablaban las personas mayores como eran esos perros y entonces yo estoy hablando de mí no estoy hablando de los demás cada cual que hable de lo suyo con arreglo de sus conocimientos si es que los tienen porque hablar de cosas que han oído o han leído a Manuel Courto y luego la repiten pero mal y luego meten los ingleses y los perros de los ingleses como he contado en un vídeo ahí que si venían los ingleses y ahí iban los canarios con los perros las perras en celo para cubrirlas con los perros de presa de los ingleses eso son historias que se han inventado sin conocimiento de nada ni siquiera con un mínimo de sensatez de reflexionar pero esto que estamos hablando es verdad que saben ellos de todo eso no había nada de todo eso los ingleses y los españoles el reino de Inglaterra y el reino de España que había comercio sí pero cuidado que los factores que se establecían aquí eran generalmente católicos que servían a la corona inglesa que eran británicos irlandeses de católicos pero no no anglicanos de Enrique VIII para adelante que es cuando empieza el anglicanismo bien entonces claro a lo que voy es que estos perros que se crían y que se venden por ejemplo a quien se los quiera comprar Polmeyer ha comprado de allí ha comprado aquí en Trenife de la línea mía ha comprado de Jong Yan en Londres porque yo no le he querido vender porque yo aquí no lo he recibido durante no lo he recibido nunca porque una vez mi esposa la madre de mi hijo Valeria mi hijo Manuel y mi hija Valeria me dijo que este señor había hecho un comentario no muy afortunado en contra de mi persona entonces como relacionado con lo de los perros y entonces me lo comentó cuando estuvo aquí sin previo aviso y yo le dije yo a este señor no lo recibo para nada como yo voy a poner a parir hablando en plata a un señor criador de pastores alemanes en Alemania y luego me presento de incógnito allí y quiero que me venda si este señor criador de pastores alemanes en Alemania la esposa le dice mira que este señor a ti te estaba criticando en las redes y este señor con su pleno derecho dirá que se vuelva para Tenerife pero de mis perros no se lleva nada así que eso fue lo que ocurrió pero no solamente ocurrió con Paul Meyer ocurrió en aquellos años con otra gente tanto europea como norteamericana no muchos pero sí tres o cuatro o cinco no les he querido atender yo personalmente ponía por medio a Valeria que hablaba inglés yo no ella hablaba hablaba y habla inglés italiano francés chapurrea el alemán y el castellano bien y se defiende de maravilla con esos idiomas yo no entonces a mí me quitan del castellano y del catalán y entiendo algo porque estudié el francés y entiendo algo el italiano porque tiene mucho en común que tiene palabras relacionadas con el catalán y con el castellano bien entonces estas personas no tienen el concepto de raza el concepto de estándar que a nosotros a mí particularmente me mueven todo lo que desde que me levanto hasta que me acuesto un día y otro y otro y un año y otro año yo me acuesto siempre con los conceptos claros el estándar este es el modelo a seguir eso es lo que yo tengo que conseguir como sea cruzando esta perra con aquel perro el costillar los maseteros la cabeza la línea dorsal los huesos el carácter el temperamento el instinto de guarda y que en todos ellos esté metido el perro de ganado mejorero he cruzado tres veces me parece con perro de ganado mejorero tres veces con acierto y otro par de veces sin acierto fuera todo entonces claro esas personas pues lo que los mueve a la hora de criar son conceptos totalmente distintos y no se no se preocupan si son estándar o no son estándar entonces lo de lo que los que yo veo de Paul Meyer por ejemplo que yo no tengo nada en contra de este señor en absoluto que no se malinterprete entonces yo veo en los vídeos cómo trabajan los perros da igual eso no es el perro de presagrario nada no tiene nada que ver no tiene nada que ver eso más bien es de trabajo tipo malinois tipo pastolemán de línea de trabajo poco más los robotizan pero esos perros no sirven como perros de guarda tampoco y el instinto no lo tienen y estos perros que se venden por ejemplo a Estados Unidos y que ahora mismo hay un señor brasileño que estuvo aquí hace poquito que lo he visto en los vídeos señor rubio tirando pelirrojo como se llama no sé qué de la muerte bueno no este señor pues ha comprado aquí y allá y acullá y habla de este y habla del otro y habla de un perro una perra ahí que tiene bardina oscura con algo de blanco eso que tiene que ver con un perro de presa canario este señor va perdido este señor lo único que lo mueve lo mueve es el deseo de vender el deseo del negocio a este señor la raza no le interesa o sea nosotros diríamos en un lenguaje un poco un poco obsceno se la trae floja ¿eh? no él habla de los perros de este incluso me menciona a mí yo entiendo algo el brasileño porque el brasileño el portugués es lo mismo casi lo mismo y los españoles y cuando somos de habla catalana pues cogemos más que muchos que solamente hablen español o solamente español aunque hablen inglés porque hay palabras que tienen que ver con el catalán palabras que tienen que ver con el español y en fin entonces yo lo escucho y habla del perro de este de un señor de Madrid de los otros perros del otro de Paul Meyer de una perra o de no sé qué un perro negro que tiene que ver con Manuel Courto pero es 100% Irema Courto y qué selección porque yo respondo de los perros de Irema Courto selección Irema Courto y yo no respondo de aquellos productos de perros que me han comprado a mí pero que han criado allá porque ya la selección es otra el afijo cartago que yo tuve varios perros de cartago de línea de trabajo de Düsseldorf pastores alemanes este señor respondía de sus perros y no todos eran buenos porque yo le compré unos cuantos a lo largo de los años y algunos los tuve que desechar no daban la talla ahora lo que me dijo en una ocasión usted quiere a través de una intérprete alemana en Alemania usted quiere perros con todas las garantías compra a partir del año con redrafía con certificado ya que el perro tenga una escuela el subjununo mínimo y usted ya sabe más o menos que tengan unas garantías pero gastes el dinero y yo compré perros en aquella época estoy hablando de hace 25 30 años mínimo millón y medio de pesetas por un semental y al cabo de pocos años otro millón y medio de pesetas perras adultas también una que la compré en Holanda que era del criadero de House Aña de la señora Negrete Smith que me costó mi dinero la perra Solly y le compré al señor Babylon una perra que no era de trabajo netamente pero que era una muy buena perra que no recuerdo cómo se llamaba y bueno y luego cachorros bien entonces claro dicen esto es de Manuel Courto y encima dice que es más pequeño porque Manuel Courto de Pitbull y de Bulldog inglés este señor no sabe lo que habla ya lo dije en el último vídeo no sabe lo que habla ni piensa no piensa en si lo que va a hablar o lo que va a manifestar o lo que va a decir se ajusta a la verdad y no hay más verdad que la realidad mentir es decir cosas que ha oído pero que no ha comprobado si es cierto no es cierto eso es mentir eso es falsear la realidad ¿qué es falsear la realidad? pues la mentira no se corresponde lo que usted está diciendo con la realidad usted está mintiendo consciente o inconscientemente y este señor me parece que es más liviano de cabeza que he hecho de encargo porque no se puede hablar de esta manera de estos perros de aquello de tal de tal de tal de tal no esto es simplemente puramente comercial puramente comercial claro yo no sé aquellas personas que compran perros o que compren algún perro que según me ha comentado mi hijo pues ha tenido varios problemas con el equilibrio psíquico de algo que ha vendido y que eso pasa factura bueno pues no se puede el criador tiene que ser consecuente con lo que habla y no inventarse nada porque se pilla antes a un mentiroso que a un cojo usted no puede hacer afirmaciones así de esa forma tan gratuita de perros que usted dice que son pero que tienen esto o tienen aquello usted no hable de eso no hable así yo no puedo hablar así de perros por ejemplo que he comprado en Alemania y después yo me despacho a mi aire diciendo de este del otro porque es esto no no la verdad habla usted la verdad si es que la conoce pero usted no puede mezclar churras con merinas los perros que usted ha comprado en Madrid esos no son perros de presa canario por más que los criadores se pongan una camiseta que detrás en las espaldas ponga presas canarios no estas personas en realidad están en tierra de nadie no están en el mundo de los alanos nuevos alanos ni están en el mundo del presa canario ellos se han agarrado a la denominación perro de presa canario como ya he planteado en artículos a lo largo de los años y de los vídeos de hace dos años para acá pues se han agarrado eso para poder vender porque si no los venden como perros de presa canario ¿cómo los venden? como yo les dije a dos de estos jóvenes que eran jóvenes ahora no son tan jóvenes bueno uno no lo he visto el otro lo he visto yo ahora en estos días con el señor brasileño allí con perras y juntos y todos allí revueltos con dos carretillas de comida de restaurantes de hoteles de papas fritas con no sé qué chuletones a mí me daría vergüenza a mí me daría vergüenza presentar las cosas de esta manera porque eso es un descrédito cualquier persona que vea estos vídeos y cómo los están provocando de cara a la cámara los perros saltando por aquí con la manga fravo y venga y dale los perros muy estimulados para que impacten a la gente sí pero después habría que ver después habría que ver en primer lugar que no dan el pego como perros de presa canario para una persona que entienda algo y yo pienso que entiendo algo por lo menos del tipo presa que nosotros queríamos o pretendemos lograr que lo estamos logrando hemos criado perros muy buenos que ya quisieran ellos estas personas ya quisieran tener perros de estos entonces claro se han quedado en terreno de nadie porque esos no son presas canarios ni son a los españoles pues porque no se inclinaron por el tema de los alanos españoles y ahora están en terreno de nadie yo digo para que se entere todo el mundo que están en terreno de nadie que yo no digo que no compren esos perros no no Dios me libre yo no digo nada de eso yo simplemente lo que hago es ponerle el cascabel al gato o tirar de la manta como también se dice ¿no? yo denuncio esto de que esos perros no son perros de presa canarios ahora que hay personas que compran un perro de estos o los que sean y dice que le ha salido muy bueno oiga muy bien pero no es un perro de presa canario denuncio eso que eso no es perro de presa canario aunque tenga algún ejemplar que tiene algo de lo de Iremacurto vía Xerac o vía lo que quiera que sea y que Paul Mayer se ha llevado algo de estos criadores y lo ha metido en lo suyo y bueno pero es que para el señor Paul Mayer lo que yo estoy planteando le resbala y me parece muy bien pero lo que yo hago es defender el proyecto el prototipo racial el perro de presa canario genuino el señor del dogo argentino los criadores el señor Martínez Nores el médico que me imagino que el abogado al que escribió el libro colaboraría también y más personas defenderían su proyecto y yo defiendo el proyecto de perro de presa canario de las islas canarias que de esto se exporta fuera y que la intención con mis vídeos es que fuera se críe perro de presa canario no mezclar todo ese batiburrillo de perros y después llamarle a todo perro de presa canario no no o es american stafford o no es o es american pitbull o no es o es rottweiler o no lo es o es bully o no lo es que es producto de cruces ahora hecho de ahora bien pero lo es o no lo es usted no puede coger un bully y le mete un doberman o lo que quiera que sea y usted lo vende como bully de ahí de ahí que los registros los registros sean tan importantes cuando ya se crean los clubs que se afilien a las sociedades caninas de cada país hay un estándar y los jueces el problema es que ha degenerado de tal manera ese mundo que más que juzgar calidad porque si no fuera así si el trabajo se hubiese hecho bien con los más tines españoles con las razas españolas nuevas aunque sean nuevas el cadevou el cadevou desapareció perro de presa mallorquín o dogo mallorquín luego hay que ponerles el nombre que dice la FCI ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no se respeta el nombre? no porque entonces se dice no mire perdone usted la FCI es una sociedad es una sociedad de socios privada y luego hay una serie de países que se han afiliado crean una sociedad canina en Francia en Alemania en el estado de tal me parece muy bien no tengo nada que objetar bien y entonces son los que representan son los que detectan detectan mejor dicho son los que están en posesión de la oficialidad pero que depende de la FCI y la última palabra en muchos aspectos lo tiene la FCI la Federación Cinológica Internacional con sede en Bélgica entonces claro ahí son razas o no son razas serán mejores o peores radiografiarán no nos lo refiarán pero ahí está acotado sin duda bien pero es que no necesariamente tenemos que pertenecer a la FCI si hay un estándar seleccionemos con el estándar S y el que quiera ir a un registro de raza inicial con los del club oficial si quieren ir que vayan y si quieren los del club en el registro inicial quieren hacer las cosas bien cualquier perro que tenga un origen y que no miren al propietario del perro porque yo sé de perros de Iremacurto que ellos los han utilizado les han inventado papeles o les han adjudicado papeles y los han aprovechado pero cuando ha ido un cliente mío con un perro de Iremacurto a registro inicial han dicho ah no este no que es de Iremacurto vale eso no es ni más ni menos que la venganza Manuel Curto el apestado este señor no miren perdón ustedes se han nutrido todos de perros de las líneas de Manuel Curto las ideas la raza la estándar todo eso emana de Manuel Curto luego le habrán añadido algo pero en esencia está ahí de Manuel Curto de mediados de los 70 para acá luego han hecho lo que han podido lo que han sabido y habrán criado mejores perros o peores malos la inmensa mayoría porque no han seleccionado calidad no han seleccionado instinto de guarda no han seleccionado buenas bocas correctas con premolares ese es el grave problema ahora si los clubs de raza fueran serios y las exposiciones carinas los morfológicos fueran serios llevados por gente responsable no estaríamos en donde estamos yo estaría en un club a mí me propusieron crear un crear el club hace muchos años pero es que hace pocos años cuando estaba lo del Dogo Canario un aficionado que se había salido del club me dijo a mí Manuel aprovecha ahora y crea el club tú el club español del perro de Presa Canario aunque luego la sociedad canina española no te lo reconoca crea el club digo yo no yo no necesito ningún club yo lo único que necesito es voluntad de trabajo que me tengo que imponer todos los días y yo voy sacando el perro mi línea y al que le interesen mis perros de mi línea pues muy bien me los comprarán o no yo los crío para vender pero es perro de Presa Canario sin lugar a dudas y yo no he comprado un perro en Madrid o en Asturias no, no, no y yo solamente he criado con perros canarios y muy elaborados a medida que ha ido avanzando el tiempo sin duda entonces eso es lo que yo estaba hablando esto en esencia resumido estaba yo hablando con este amigo que me planteaba bueno y de cara al futuro me lo apunté aquí de cara al futuro como criador que me planteaba yo y yo aquí la raza la raza yo le respondí la raza lo más importante el prototipo racial y el prototipo comportamental porque se tiene que corresponder el perro esa estructura esa morfología esas cabezas con ese hueso con ese costillar con ese frente la línea dorsal que sea correcta un poquito más alto de la grupa que de la cruz eso lo hice constar en el proyecto de estándar y eso ha habido que se ha pasado porque se ven muchos en los perros en los perros de presa del club en los dogos que estuvieron 10 o 11 años como dogos pues se fueron esas líneas dorsales se fueron al garete y ahora mismo y ahora mismo se ven unos perros que están desvencijados de atrás están mal de línea dorsal y algún juez según tengo entendido carlos almerero por lo visto lo comentó hace pocos años en aquella cena de 100 comensales aproximadamente y por lo visto yo no estaba allí pero este amigo mío con otro amigo de él que estuvo allí que hizo referencia a esa línea dorsal y me imagino que más de un juez lo habrá dicho se lo habrá apuntado a esta gente pero claro dice no es que el perro de presa canario es así no es así es un defecto grave en un caballo una línea dorsal hundida es un defecto en el perro lo mismo esa columna no trabaja bien y la grupa ancha fuerte larga los posteriores con buenos jamones buenos muslos bien angulados pero no más de la cuenta ni menos y luego no abacados y delante los perros todos porque suele haber problemas con la desviación de manos hacia afuera entonces todo eso está dentro del estándar ese costillar amplio y ese frente esa anchura de hombros las espaldas inclinadas todo eso si no se tiene en cuenta no estamos dentro de la raza estamos fuera es otra cosa y esos perros que lanzan al ataque y que van esos son pitbulls cruzados de pitbulls no cruzados por Manuel Courto no es porque esa gente lo ha metido al lasasio lo metió toda esta gente que trabaja ese tipo de perros han estado trabajando y abusando con eso no con el bulldog inglés muy poco el bulldog inglés daba el costillar amplio y el frente ancho ¿cuál es el problema del bulldog inglés? ya de cuando yo crucé con Gruñón ya en aquella época labios leporinos rabos torneados cortitos parecía un destornillador mucho prognatismo en una raza tan fijada como esa cuando cruzas con un bulldog de aquellos ahora a mí no se me ocurriría ni loco ni loco dicen que en Estados Unidos que hay bulldogs que están recuperando una línea de bulldogs funcional mucho más sano mucho más ágil con buenas espaldas hombre pues muy bien me parece perfecto porque lo que conocemos por aquí lo que yo he visto en craft en Birmingham hace unos años aquello eran salchichones con cuatro patas y los bullterres la misma historia salchichones que tiene que ver esos bullterres con los bullterres de hace 50 60 o 70 años a ver quien sí me consta que tuvo grandes bullterres para la caza del jabalí fue Rudolf Severin que los criaban en Alemania Alfredo Pérez Rivero que fue a Rudolf Severin en Alemania por mí sí porque él quería aprender Alfredo Pérez Rivero el veterinario sobre displasia de cadera y yo le dije que para eso tenía que ir al centro digo al centro hospitalario de ¿cómo se llamaba? no me acuerdo ahora se me fue el santo bueno entonces le dije que la mejor forma para ir para entrar ahí era del doctor Brass del doctor Brass en Alemania pues lo mejor era con Rudolf Severin y yo lo puse en comunicación con el doctor digo con Rudolf Severin y efectivamente Alfredo Pérez Rivero que yo sepa es del único que ha ido de Canarias allí y se fue allí con Rudolf Severin y bueno ya él me comentó en sus días cuando regresó pero no sé no me acuerdo ya pero le sirvió ir allá porque Rudolf Severin sí era un señor que sabía estaba muy bien relacionado en Alemania y con ese centro donde eran especialistas y me imagino que seguirán con respecto a displashes de todo tipo y no sé qué más de caderas de codos eran una avanzadilla en el mundo un ejemplo a seguir bien pues Alfredo Pérez Rivero se trajo un par de bullterres de los que tenía Rudolf Severin eso sí y Rudolf Severin cazaba jabalíes con un solo bullterrier y mataba a cuchillo pero estos bullterriers que ven por ahí de 40 kilos 45 kilos como yo he visto en Bermeja que van corriendo de aquí a allá y se quedan asfixiados no era eso era el bullterrier funcional lo que normalmente se llama de trabajo bien pues entonces yo cuando me planteo vuelvo a retomar el hilo como digo siempre con respecto al perro de presa canario lo que a mí me parece y que es lo que yo procuro con mis vídeos y anteriormente con mis artículos es divulgar estos conceptos de raza para que estemos en una línea que sea sacar una raza adelante no mil perros 20.000 perros de distintos tipos que no sabemos ni lo que es no porque este dice que no sé cuántos y el otro dice y luego le inventan unos orígenes que yo yo he visto últimamente varios vídeos de gente youtubers que hablan del perro de presa canario que es el más poderoso el que tiene más poder en la mandíbula otros dicen de otro perro y no sé qué orígenes se inventan y los ingleses de no sé qué que trajeron pero es un disparate esto es una locura esto es una locura y yo a veces a mi hijo le he dicho pero vamos a ver estas personas que dicen todas esas cosas esas estupideces esas tonterías no se documentan un poquito porque somos unos cuantos y yo sobre todo he escrito mucho sobre eso ahora con los vídeos estoy insistiendo en estos en estos conceptos y eso es muy importante importantísimo si nos interesa el perro de presa canario como raza tal y al que no le interese pues que se dedique al cultivo del champiñón que críe chuchos que saque lo que quiera pero que no le llame perro de presa canario y que no presuman de algo que no son que esos perros puede que muerdan no pero si tienen pitbull como lo van a morder claro que morderán si tienen American Stafford si buscan y cruzan más o menos yo aquí crucé con American Stafford con un macho que lo he comentado en algún libro en algún vídeo y no sé si en algún artículo hace muchos años el Bruko Indigenois Captime que le había comprado yo a Agustín López Melo no recuerdo por cuánto dinero 80 o 100.000 pesetas de la época bien entonces ese perro yo se lo puse a una perra de presa para probar para probar todo estaba por hacer bien salieron unos perros que eran un disparate pero yo me desprendí de eso a José Francisco que es el que lleva la cosa de deportes aquí en Tenifel José Francisco Pérez creo que se llama yo tuve una gran amistad hace muchos años que no lo veo pero yo lo sigo considerando amigo y a la esposa también y al hijo mayor al pequeño no lo he tratado pues le regalé un macho me lo quité de encima a otra gente le regalé lo que tenía de Stafford aquí porque yo los Stafford los tuve muy poquito tiempo porque en una ocasión con mi hija Serina que tenía 5 o 6 años me dijo papá vamos a ver el bruco vamos a ver el bruco entonces yo fuimos a ver el bruco y el bruco era adulto tendría como 2 años o así poco menos entonces yo sacó el perrito porque mi hija había estado jugando más de una vez con el bruco bien y entonces yo lo tenía con la correita con un collar aguantado ahí y el perrito moviendo un rabito y mi hija lo acariciaba y de golpe porrazo se tiró a ella como una fiera como una piraña y yo tuve que tirar rápido claro tengo mucha práctica como adiestrador pues los reflejos condicionados te responden automáticamente después de ese día dije fuera los fuera los Staffords y lo mismo me pasó con una perrita pitbull de Chago el de Bandok aquí en Tenerife un día que lo visité no recuerdo para qué y le vi una gallina en una jaula en un transportín metálico que tenía una cachorra bardina clara con blanco tendría unos tres meses y le dije mira véndeme esa cachorra me dio por ahí en ese momento y me dijo no, no, no la dejé yo para mí no la quiero vender y está igual y bueno y al rato después de conversar le dije mira véndeme la cachorra y yo me la llevo para arriba y está igual y entonces el hombre se quedó pensando y me dijo llévatela no me la vendió sino llévatela y si algún día te cansas de ella pues me la devuelves ah, muy bien entonces me la traje aquí y ya la cachorra tenía unos cinco meses cinco meses y pico con mi hija Valeria que tendría unos seis añitos cinco o seis añitos la perra era comérsela con esa edad jugaba con ella estaba en la perrera la puerta de la perrera tenía el fechillo ya un poco deteriorado se abrió la puerta ella la abrió con las puertas y se fue a ella si yo no estoy allí se la come siendo una cachorra entonces llamé a Chago y le dije mira te llevo la perra y está igual y me dijo ¿qué te ha pasado con la perra? entonces le conté dice ah no, no, no tráemela entonces la llevé abajo y eso termina mi experiencia con ese tipo de perros negativa totalmente cuando mis perros de presa aquí ni con caballos ni con cabras que tenía cabras aquí he tenido aves potros con las madres con los potros aquí nunca he tenido ningún problema con mis perros de presa se crían aquí pero estos otros son pirañas dicen no, que se comportan eso tuviste mala suerte vale y yo adiestré perros de todo tipo con los únicos que tuve problema fue con algún rottweiler y con American Stafford y con American Pitbull que todo suena así no digo eso pero sí que tuve malas experiencias entonces yo no quiso saber nada de ese tipo de perros entonces estos criadores que trabajan con perros con una buena carga de American Pitbull de perros de ese tipo pues eso no se puede y además esa morfología estos comportamientos no es del perro de presa canario perro de presa canario es un perro ancho tranquilo fuerte con huesos con buena cabeza y cuidado con la cabeza nada de convexa canal frontal abierto buenos maseteros pero yo veía ahí este señor de Brasil que decía los maseteros ¿dónde tenían los maseteros? si son planos de aquí ¿dónde están los maseteros? y decía de no sé qué de la cabeza esos perros no se parecen a un perro de presa canario desde mi punto de vista nada más ya con esto mi amigo verá el vídeo cuando salga cuando Manuel lo suba a la red y a ver si luego me da el visto bueno de lo que hablamos él y yo a ver si se corresponde con lo que yo cuento en este o relato en este vídeo muchas gracias ponga un perro de presa canario en sus vidas de selección y le estará felices a ustedes y a sus hijos un cordial saludo